A continuación, nos invitamos a conocer la información meteorológica de la tarde. En el Caribe continuarán las condiciones secas, sin embargo, algunas lluvias podrían presentarse en el Golfo de Urabá y en el sur de Córdoba. Mientras tanto, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, se proyecta una tarde entre ligera y parcialmente nublada, con tiempo seco predominante. En el Pacífico se estima abundante nubosidad, con lluvias intensas en el centro de Valle del Cauca, Cauca y el oriente de Nariño. Las precipitaciones andinas se concentrarían en Antioquia, Caldas, Rizaralda, norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y sur y oriente de Huila. Continuamos con la Orinoquía, donde las precipitaciones se experimentarían en el Caribe y en el sur de Meta, el pie de monte de Casanare y el oriente de Bichada. Condiciones nubosas, con lluvias generales, las más intensas son probables en sectores de Guaviare, Amazonas, Baupés y el occidente de Caquetá y Putumayo. Probabilidad de lluvias ligeras o moderadas en las áreas del oriente, sur y occidente de la ciudad. Ahora los invitamos a conocer las alertas más relevantes de la tarde. Alerta roja por crecientes súbitas en el río Huatiquía y en sus afluentes, especialmente los ríos Ocoa y sus aportantes en el Caño Grande. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y en el municipio de Calvario, Neta. Alerta naranja por probabilidad de incendios en el Caribe y en Boyacá. Máxima alerta por posibles deslizamientos en Cesar, el Pacífico, los Ares, Meta y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. Máxima alerta por posibles deslizamientos en Cesar, el Pacífico, los Ares, Meta y Putumayo.